¿Cómo? ¿Cómo voy a olvidarla? Si su imagen se quedó grabada Como un tatuaje dentro de mi alma Y aunque trate de curar mi herida No te escarices, no puedo arrancarla Conforme se pasan los días Dice más mi herida y el día la extrañar ¿Cómo? ¿Cómo aceptar que ella no es mía Y que la he perdido? Sé que con ella he dormido en mis sueños Nada me faltaba y el mundo era mío Y ahora que no está conmigo Lo he perdido todo y me siento vacío ¿Cómo voy a hacer para olvidarla? Si haces tan el aire que a diario respiro Y todo la recuerda Y mi mente no concibe ¿Por qué no dejo huellas? ¿A dónde pudo irse? ¿Por qué me estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejó tan solo? No lo entiendo Y todo la recuerda Y muriendo estoy por verla Y hacer eternos los minutos Está matando no tenerla ¿Cómo le haré para olvidarla? Si vivo para recuérdala Si vivo para recuérdala Recuérdala Y una guitarra llora Y una guitarra llora ¿Cómo? No aceptar que ya no es mía Y que la he perdido Si con ella he dormido en mis sueños Nada me faltaba Nada me faltaba y el mundo era mío Y ahora que no está conmigo Me he perdido todo Me siento vacío ¿Cómo voy a hacer para olvidarla? Si ella está en el aire que a diario respiro Si todo la recuerda Y mi mente no concibe ¿Por qué no dejó huellas? ¿A dónde pudo irse? Que me estoy volviendo loco ¿Por qué me dejó tan solo? No lo entiendo Y todo la recuerda Y muriendo estoy por verla Si hacen eternos los minutos Me está matando no tenerla ¿Cómo le haré para olvidarla? Si vivo para recordarla No lo entiendo Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!